Esta noche recibimos de esta manera al gran Roberto Gómez Bolaño y su esposa, la señora Florinda Mesa. ¡Suscríbete al canal! 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 Fui campeón, luego me metí a los guantes de oro. Oye, Roberto, pero era bueno para los combos, ¿no? ¿Bueno para los puñetos? Sí, era bueno. ¿Y dónde pegaba el primer golpe? Te voy a decir, como dicen en México, era bueno para los madrazos. Ah, para los madrazos. Gana no el más hábil ni el más fuerte, el que se enoja más. El que está más enojado. El que tiene más rabia. Ese es el que gana, el que tiene más rabia. Entonces, eso hace mucho daño. Yo me arrepiento de haber golpeado y de haber sido golpeado. Y haber recibido. Sí, él era muy guapo. ¿Te acuerdas de Andelón? Sí, sí. Exacto. Ah, sí. Exacto, así era. Antes de los madrazos. ¿Sí? Oiga, Roberto, pero yo le veo las manitos y tiene manitos chiquititas. Y que tenía manos muy chicas. Y fue el campeón legendario más grande de peso. completo. Quiero que me explique esta foto también. Miren. A ver, a ver. ¡Ahí está! ¡Qué hermoso se ve ahí! ¿Era colega tuyo, Iván? ¿Era colega tuyo? Sí. Diles, diles cómo eras jugando. Ya le dije a Iván. Pero dile a todo el público. Sí, que era muy aburrido jugando porque no sabía hacer otra cosa más que estar mete y mete goles. Muchas goles, claro. ¿Y en qué puesto la cancha tocaba? Entonces era diferente la alineación. Yo era un interior. Interior derecho. Era cinco delanteros. Yo le quiero hacer una pregunta a Roberto, que usted no se moleste, pero me contaron que también era, no sé si ahora usted me corregirá, que era muy enamoradizo. Ah, claro. Yo doy fe de eso. Por eso no le hice caso cinco años. Sí. Cinco años. Pero yo sé que usted es poeta. Entre todas las cosas. Y dibujantes. Y dibujantes. Pinta el óleo, acuarelas, pero dibujo estupendo. ¿Le hizo alguna poesía a usted? A mí me hizo varias. Pero en una ocasión, ya después de vivir juntos, lástima que no esté el libro de poemas, aquí no lo traje, regresé yo a la casa, ya no lo quería recibir porque me había dejado como tres, cuatro veces, era la cuarta. Pero llego y me encuentro un poema, si compran el libro de poemas, es un poema que se llama Hoy soy la mitad de mí. Veo ese poema, cuando lo leas vas a entender, caray, no puedes decirle no a un hombre que te escribe eso. Y tan guapo. No, no se acuerda, son tantas. Pero Roberto, ¿usted se acuerda más o menos de alguna frase de esa poesía que la conquistó y la hizo su mujer para siempre? El título era bastante decidor, ¿no? Me gusta cuando callas porque estás como ausente. No, esa no la tengo memorizada. Pero el título del título es bonito. Hoy soy la mitad de mí. Hoy soy la mitad de mí. Ya es bastante. Ya el título es maravilloso. Y si soy la mitad de mis sueños, la mitad de mi vida, la mitad de mi muerte, la mitad de todo. Oiga, Chepirito, pero bueno, usted ha sido un enamorado, ¿no es cierto? Que con Iván también hemos tratado los dos de seguir sus pasos. Porque, bueno. Pero usted heredó eso de su padre. Su padre era un gran enamorado. Ahí está mi papá con mi mamá. Cuando se casaron, entró una señora y le dije, yo me opongo. Porque con un niño de como de 12 años. Y dijo, porque este niño es hijo de él. ¡Oh! Era mi medio hermano. Era una teleserie mexicana. Y entonces, bueno, se discutieron y... Se fueron a la sacristía, discutieron como dos horas, luego salieron y se casaron. No era un impedimento para la boda religiosa. Pero se casó igual después de... Se casó igual. Y cuando murió mi papá, la misma señora fue por su parte de herencia, ¿no? Y mi mamá le dijo, ¿qué se trata? ¿De qué vamos a compartir? Claro, le dijo. Y dijo, mi mamá, bendice dos, porque lo que dejó fueron deudas. Bienvenida a la familia. Oye, cuéntenle un poco al público, por favor, Roberto. Cuando usted fue modelo, no sé si publicitario, posó desnudo, eso... ¿Cómo fue esa experiencia? Caray. Se está desayunando. Es que yo tengo la foto, señora Florinda. Mire, veamos la foto ahí. ¡Ah! Esto fue para qué producto, era un pañe. Mira, mi bebé cachetón. Ahí se ve que no era yo tan feo. Pero los golpes... Este, la verdad, patado. Tenía ese chavo cuando era chiquitito. La pierna de futbolista. Qué buenísimo. No se le ve el chipote chillón, sí. Y a la verdad, bueno, sí tenía chiquito, pero... Chiquito. Sí tenía. Chiquito, pero sí tenía. Pero tenía. Chiquito, pero tenía. Es que todo él era chiquito. Todo proporcionado. Es que yo decía... Chiquito, pero juguetón. Cuando tú naciste, ¿cómo decía tu papá? Pues era muy chiquito. Primero, cuando llegó, y estaba yo naciendo, él pensó que el doctor le estaba exprimiendo un barrito a mi mamá, pero el amor no. Era yo que estaba naciendo. Y este... Y le digo, mi hijo, ya nació. Sí, a ver, a qué se da. Y los veo, se emocionó. Me... Me... Arrollo. Bueno, así. Así. Y luego dijo... ¿Y los demás? Pero sí, estaba... ¿A qué hora sale el resto? Oiga, su primer trabajo, corrícame si me equivoco, pero yo estaba leyendo muchísimo, informándome. Viruta y Capulina fue el primer trabajo que usted hizo. Al contrario, felicitación. Tuve la suerte de que ese, que era un programa que se llamaba Cómicos y Canciones, y otro que era el programa de Pedro Vargas. El estudio de Pedro Vargas. Del rey. Del rey. Del rey. Este fue el primer trabajo que usted hizo en 1960, más o menos. No, antes. No, antes. Pero no solamente se ha dado tiempo para actuar, para escribir, sino que también para tener hijos. ¿Seis hijos? Seis. Chanclitas también, todas con CH. No, pero no solo... Chanclitas le llamamos en Chile a los papás que solamente... Papá y mamá que hacen niñitas. ¿Pero usted tiene hombrecitos también? Uno. Uno. Tuve cuatro mujeres, luego un hombre y luego... Eso fue de Chiripa. Una. Con CH también. También con CH. Y estaba CHOCHO. Y estaba CHOCHO. A mí me da la impresión, cuando yo los veo, será Florinda, Chespirito, los veo a ustedes dos, no solamente ahora, sino que en otros programas, que ustedes están enamorados. Afortunadamente, sí. Y se toman de la manito, se dan besitos seguido, ¿no? Y los besitos se dan al día. Y despertar es delicioso. A ver, todo es pie. Lo puedo contar. Sí, claro. Un beso me da... Y muchas caricias. Caricias. Y me dice, buenos días, mi alegría. Yo le digo, buenos días, mi dulce amanecer, porque es un amanecer delicioso. Buenos días, mi alegría. Buenos días, mi dulce amanecer. Y nos decimos todo el tiempo... A veces, por ejemplo, digamos a las... Si llevamos dos, tres horas de habernos levantado, oye, ya te dije hoy que te quiero. No, no me... Ay, perdóname, te quiero. Y seguimos. Y a veces yo voy... A veces... Él está trabajando... Está trabajando en la biblioteca, y yo estoy en otro lado, o trabajando en mi rincón de la biblioteca, y llego y le digo, Robert, ¿cuánto hace que no te digo que te quiero? Como tres horas. ¿Y has podido vivir así? Señor Florinda, pero usted le dice a Cheperito, ¿y no gustaría pasar a tomar una tacita de té? No, después de usted. No sé en esos juegos. Yo soy más osada, ¿eh? Ah, me invita a otras cosas. No es una tacita de té. Me invita a otras cosas. Todos, oye, perdón, Felipe, ¿y pelean algunas veces? ¿Discuten? ¿Pelean? ¿Discuten de repente? ¿Ustedes dos? ¡Claro que sí! ¿Cuáles son los motivos más recurrentes? A veces son por tonterías, pero yo hago lo posible por perder la discusión, porque es odioso discutir, pero aparte, mi abuelita le decía a mis tías, cuando yo era pequeña lo escuchaba, nunca vayas a la cama enojada con tu marido, y eso es una regla. Jamás vamos a la... Que has dormido en buena. Dile la completa, dile la completa. Bueno, vamos a la completa. Bueno, como es un programa nocturno, también le decía a... Todo eso se lo decía a mis tías, porque una tía echó al marido a dormir a otro cuarto porque estaba enojada, y le decía todo eso, y aparte le decía, el éxito de mi matrimonio ha sido dormir toda la vida sin calzones. O churrines en el caso de ella. O sin churrines. Ah, sin churrines. Oiga, y claro, y a propósito de calzones, el Chapolin se ponía los calzones sobre el traje rojo, ¿cómo nace ese personaje maravilloso, el Chapolin Colorado? Yo lo tracé como creador, como escritor, y lo ofrecí a muchos actores. Bueno, como seis o siete por lo menos. Para que lo hicieran otros actores. Para que lo hicieran otros actores. Y nadie lo aceptó. A nadie le gustó, afortunadamente. Más ágil que una tortuga. Más fuerte que un ratón. Más noble que una lechuga. Su escudo es un corazón. Es el Chapulín Colorado. Interpretado por el súper comediante Chespirito. Y ahora sí, sobre ayudarnos. Yo. ¡El Chapulín Colorado! No contaban con mi astucia. Calma, que no panda el cúnico. Yo soy precisamente especialista en localizar micrófonos ocultos. ¡Síganme los buenos! Cuidado, Chapulín. ¿No te lastimaste? No. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Lo hice intencionalmente para... para ver si no había algún micrófono oculto aquí en la chapa de la puerta. ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vamos ahí? ¿Está bien? Está bien. Tú primero. ¿Qué pasó? Chespirito, yo tengo acá... ¡Vivoró! 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 Está el barril del chavo. Chespirito, quiero hacer un juego con usted. Yo voy a ir sacando unas cosas de acá del barril y usted me va contando así... Venga por acá, Chespirito, por favor. Me va contando brevemente... ¿Por acá pasa mejor porque es más fácil? ¿De dónde salieron estas cosas? ¿Cómo se inspiró todo esto? ¿Me puede pegar con el chipotechillo? Pégueme fuerte en la espalda, déle nomás. A la cabeza no porque me va a dejar peor como de lo que estoy. ¿En la espalda? No, en la cabeza. Fuerte. Ay, espérate. No, aquí... ¡Vamos! Chipotechillón, ¿de dónde lo sacó esto, Chespirito? Los vendieron en la calle. ¿Ah, sí? Sí. Perfecto. Su arma secreta en la cabeza. En la calle... ¿Y eso qué es? La chicharra para la risa. Chicharra... Chicharra, ¿viste? Chicharra, con CH. Pégale con la chicharra en la calle. Pero bueno, sigamos con el programa. Sigamos con el programa. Antenitas de vinil. Esas me ayudaban a detectar las llamadas de auxilio y las de peligro. Me recuerda mucho a Álvaro Sala esto. Último día, nadie se enoja. Aquí están las pastillas de Chiquitolina. Ah, esta está bueno. Con esto usted se vengó del resto, ¿eh? Sí. Y Florín dice que ya las traigo tomadas. ¡Ah, está, está, está! ¡Qué mami! ¡Qué bonito! ¡Te vas a despeinar! Está bien. ¿Sabes qué? Siempre quise saber la realidad del barril. El barril era la casa, el baño, la oficina. ¿Qué es lo que era? No, no. No, era... No podemos contar. Era su refugio. Hay una canción, inclusive, que dice que... Que dice... Los niños tenemos un rinconcito especial en donde nos escondemos cuando queremos llorar o pensar. Esto era el cartuchito del doctor Chapatín. ¡Ah, la bolsita! María, toma, te lo regalo y recuerdo. Muchas gracias. ¿Qué es lo que traía el doctor Chapatín acá adentro? ¿Qué era? ¿Dónde? Traía queles. ¿Qué les importa? ¡Fuerible! Al barrito para tu hija. Para tu hijita. Aquí me confundí yo. ¿Qué es lo que es esto? ¡Ah, de la señora Florinda! De la Antal, de la... Sí. Señora Florinda, diga, no te junte con esa chunga. ¿Dónde quiero...? No, porque entonces se tendrían que ir todos ustedes. Señora Florinda, hagamos el episodio cuando usted le pegaba a don Ramón, por favor. La cachetada. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Mira tú, que si no eres coordinado, te doy. No, 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 tranquila, tranquila. ¿Sabes por qué? Yo nunca le di a Ramón. Porque cuando la mano... ¡A lo trucaban! O sea, es un, dos. ¿Me entiendes? Y... ¡Un! La cámara tiene que ser esta. ¡Uy, Dios mío! ¡Una, una, 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 una! Vamos a tomar asiento, porque se está poniendo peligroso esto. Vamos a tomar asiento. Con la cachetada que me pegó el león. Vamos a tomar asiento. ¡Arco, arco, arco, arco! No, pero salió bien. ¡Arco, arco, arco! Salió muy bien, salió muy bien. Podemos tomar asiento o también un pisco sour, ¿no? ¡Ah, qué rico! ¡Claro! ¡Eso! ¡Pisco! ¡Un tequilita! ¡Un tequilita! ¡Un pisco sour! ¡Oh, este! Espiritu, ¿usted está cansado de que le pregunten por su rencilla y sus peleas con Kiko? Pues, no, me da lo mismo. Sabemos todos que las buenas noticias no venden. Las malas noticias, sí. ¿Usted siente cariño por Carlos Vivera? ¡Ah, claro! ¡Sí! Bueno, seamos sinceros. ¿Cómo vas a sentir? Bueno. Sientes afecto por alguien que fue tu compañero. Pero si no has convivido, ¿qué te diré? Yo siento más cariño, por ejemplo, si hablo de mí, sé que es un caso parecido, por cualquiera de los demás, porque conviví más tiempo con ellos. Carlos se fue en el 78 del programa. El programa terminó hasta el 95. Y cuando la gente habla de esto, digo, bueno, ¿de verdad lo creen? ¿Qué no razonan? Porque si deberás hubiera tantos problemas como alguien de mala fe, quien sea, ha corrido esa voz. Si hubiera todos esos problemas, ¿cómo pudieron 10 personas convivir 25 años? Si hay matrimonios que son dos personas y no logran vivirlos. Nadie está a la fuerza y con problemas 25 años. Él se fue desde mucho antes y el programa siguió sin él muchos años. Ahora, recordamos los bellos momentos de él y los apreciamos y prefiero recordar los bellos momentos. A mí me hacía reír él. Creo que es muy chistoso. Muy simpático. Actor excelente, pero es muy chistoso. No, es que mira, curiosamente, él era el único del grupo que no era actor. Él era un fotógrafo de espectáculos. El que él diga que no es buen actor, no es una ofensa, es una realidad también. Todos habíamos estudiado actuación y hecho teatro o televisión, pero él era fotógrafo de espectáculos. Es parte de los datos que nos han... Bueno, Florinda, aclarar el tema porque para que ya nos sigan los rumores y de verdad nos quedemos con las cosas buenas. Yo tengo una buena noticia para el público en Chile. Producto del éxito rotundo de esta presentación de Doña Florinda y Chespirito, que se llama 11 y 12, se acaban de abrir tres funciones más. Qué buena noticia. No, tres no. Tres funciones más. No, tres no. Venimos por muchas más funciones. Ah, muchas más. Pero concretamente se abrieron tres más así que si usted no alcanzó a comprar su entrada, pueda hacerlo, hágalo porque de verdad lo va a disfrutar muchísimo. Oye, bueno, estamos terminando ya. Fueron 13 capítulos de este cuarto ciclo de Animal Nocturno con un éxito de sintonía que de verdad nos emociona. Se lo agradecemos al público. ¿Y quién de todos es el animal del título? Yo soy animal, él es nocturno. Oye, no, de verdad, estamos felices, hemos puesto un broche de oro con estos amigos. Pero como último programa vamos a cruzar por la cámara. Sí. Que último día nadie se puede enojar. A mí me decían cuando empecé en televisión que pensara que las cámaras eran como una ametralladora, que jamás... Que si te cruzabas, te iban a... Que jamás... Que jamás... Ay, profesor, gira. Está en el móvil. Está en el móvil. Muchísimas gracias. Oye, de verdad, un honor haber terminado el programa con ustedes, Iván. María, muchas gracias. Yo sé que no aceptan invitaciones juntos y sin excepción estuvieron con nosotros. Lo pasamos muy bien. Gracias por la invitación y para nosotros fue un honor terminar este programa con esta maravillosa visita que tenemos aquí al lado. Totalmente. Para mí es un orgullo, el honor estar aquí. Nos ha encantado terminar el programa con ustedes también. Ya no sabíamos, la última vez que nos vimos fue en la cancha del Estadio Azteca celebrando el título de la América. Ah, mira qué bonito. Chepirito y la señora Fernanda se quedan muchos días más en Chile. Aprovechen, los vayan a ver porque de verdad lo va a pasar muy bien. Se van a divertir mucho. Eso sí lo vamos a hacer. Muchas gracias, señora Fernanda. Gracias, Chepirito. Gusto conocerlo. Encantadísimo. Gracias al público, gracias en su casa. Nos vemos en un nuevo ciclo animal nocturno más adelante. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!